Acabo de regresar de ver La Huérfana 2, El Origen, la verdad es que es mejor de lo que esperaba, no esperaba que fuera tan buena chat Para los que no han visto La Huérfana 1, déjenme les hago un resumen súper rápido porque de hecho apenas también la volví a ver con mi novia Porque dije, ay se estrenó La Huérfana 2, hay que ver La Huérfana 1 Rápidamente, ¿de qué trata La Huérfana 1 o la primera película de La Huérfana? No la que se acaba de estrenar, sino la primerita, la primera película Hagamos un repaso aún más rápido Dos papás que tienen dos hijos, un niño mayor y una niña pequeña que es sordomuda, puede escuchar un poco, pero hablar definitivamente no Deciden adoptar a una niña que se llama Esther, que en realidad termina siendo una señora de más de 30 años Que se hace pasar por una niña pequeña, tiene unos collares que ocultan sus cicatrices La señora está loca, se mete en la familia intentando seducir al papá Y cuando ve que no puede seducirlo, lo mata y quiere acabar con toda su familia Básicamente eso es lo que ocurre en la primera película de La Huérfana Ahora pasamos con lo importante, con la precuela Que realmente es muy buena, a mí me gustó, eh O sea, no es la película del año, ni mucho menos Pero es buena película, está palomera Sí recomiendo que la vayas a ver al cine si te gustan, como les digo, las películas de suspenso Siento que hay unas cosas que de repente no me terminan de cuadrar mucho Pero lo demás está bien, si no te pones a analizarla así de forma profesional Es que los actores, es que las tomas Es buena película, es buena película La película se llama La Huérfana Primer Asesinato Pero en realidad no es como tal el primer asesinato Más bien la película trata de cómo fue la primera vez que esta Esther, la niña La señora que se hace pasar por niña, se involucró en una familia haciéndose pasar por niña Esta fue la primera vez Básicamente podemos ver a Esther en el psiquiatra o en donde quiera que se encuentre En estos doctores que son especialistas Que cuidan a las personas que tienen problemas mentales Ella logra escapar usando sus habilidades Porque la niña es una psicópata, eh Bueno, no la niña, la señora, la señora es una psicópata, eh Es demasiado, demasiado inteligente Creo que más que el promedio que muchos de nosotros Tengo un IQ mayor al promedio Esta señora es muy inteligente Sabe manipular a la perfección absolutamente a todos Incluso ahí, por ahí a un guardia pervertido Que, bueno, logra engañarlo, lo mata Y es así como puede escapar Pero no solo logra controlar o manipular a su gusto A los policías de, a uno de los policías de ahí más bien Sino incluso a una de las, ¿cómo se les dice? A una de las pacientes que está ahí Que también mata a diestra y siniestra Como se puede ver en la película Y es así como finalmente logra escapar Lo que más me gustó de esta película es que Hay unos plot twists de repente bien locos, eh Yo no me esperaba lo de la mamá y el hijo Yo no me esperaba eso Realmente me sorprendió y dije Ah, la bestia, qué perra, eh Qué perra Y es que recapitulando un poco Recuerden que esta señora Es que no le digo niña Yo digo niña, pero es una señora No es una niña Cada que diga niña es una señora Esta señora es de Rusia Y se encuentra en un hospital psiquiátrico en Rusia Todo esto al principio es en Rusia, ¿ok? Cuando ella logra escapar Se mete a la casa de una de las señoras Que la fue a visitar No la fue a visitar ella Sino quería trabajar ahí en el psiquiatra Ayudando a los pacientes Pero pues se dio cuenta de que Esa señora estaba loca La que se hace pasar por niña Esta Esther Y dijo No, ¿saben qué? Esto no es para mí Adiós Pero cuando Esther logra escapar del psiquiátrico O del hospital Llega a la casa de esta señora En su mismo auto La mata Y se pone a buscar en internet Niñas desaparecidas Yo dije Ay, ¿para qué se pone a buscar niñas desaparecidas? No le vi mucho sentido en ese momento Pero después toma mucho sentido Y casualmente en internet Encuentra a una niña llamada Esther Sí, sí, sí Porque el nombre de esta niña Realmente no es Esther Era, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama Pero la huérfana La protagonista No se llama Esther Es que encuentra en internet A una niña desaparecida Que se llama Esther Y casualmente es idéntica a ella Obviamente más chica Porque llevaba creo que cuatro años O algo así desaparecida Y obviamente pues la niña creció Es que son igualitas Les voy a poner una foto De la niña que supuestamente desapareció La Esther original Y esta pues psicópata Y bueno Aquí es cuando vemos por primera vez Su transformación Se pone sus coletitas Su así bien bonita Bien cookies Haciéndose pasar pues por una niña Lo único que saben Que sí no me gustó Para nada de esta película Bueno No es que haya dicho Ay, no la volvería a ver Porque pasa eso, ¿no? Sino que no me gustó que juegan mucho Con las tomas Bueno, eso sí me gustó Me gustó que juegan mucho Con las tomas de Pues, o sea De la actriz Porque hay tomas Donde está muy de cerca Así Y hay tomas donde no se le ve la cara Pero se le ve el cuerpo completo Porque claramente La actriz no No está de ese tamaño Entonces juegan mucho Con las cámaras Para darte la ilusión De que en realidad Es pequeña Pero lo que les digo Que sí no me gustó Fue que la actriz Para hacer la precuela Se ve más grande aún Que la primera ¿Saben? Entonces Tú ves esta primera foto De la primera vez Que la vimos En la huérfana Uno Por así decirlo Y ves la precuela Que sucedió años Antes de esta primera Y dices Oigan, bros Como que algo no cuadra ¿No? La cara se le ve más madura Se le ve la ceja un poquito No sé Las facciones se le ven ya De una señora más grande Es más Déjenme ver cuántos años Tiene la actriz Tiene 25 años ¿Eh? Hola ¿Es esto? Hola chat La niña de la huérfana Cambió, ¿eh? ¿En qué me quedé? Así que la niña Encuentra a alguien Que se parece a ella Y ya se hace pasar por ella Y adopta el nombre de Esther Hay una escena En donde está columpiándose A las 3 de la mañana O no sé a qué hora Coño de la madre De la madrugada Se está columpiando Pues en medio de la nada Como en un parque Y de repente Llega un policía ruso Y le pregunta Que si le puede ayudar La niña como que asustada Dice Es que mis papás Se perdieron O son de América Algo así le dice Le dice Es que mis papás Son de América Mis padres están en América Entonces la niña Hace como un plan aquí No sé cómo Eso no lo pasa Pero se da a entender Que hizo ahí Algunos movimientos O actuó muy bien Para que finalmente Se la llevaran a América O sea a Estados Unidos Porque hay una escena Que yo no terminaba De entender Ya hasta después Hay una escena En donde esta Esther Está tocando el piano Así Porque como saben Toca el piano Está tocando el piano Y de repente Llega una señora Y le dice Hija Y esta Esther se levanta Actúa sorprendida Y dice Mamá Y va Y la abraza Y como que se reencuentran Después de muchos años Y no sé qué Y no sé qué Nos damos cuenta De que esta señora Junto con su pareja Su esposo Y su hijo Habían perdido Pues a una Pues a otra hija Habían perdido a una hija Llamada Esther Que es la misma Que ella encontró En el Pues en internet Y se hizo pasar por ella Entonces pensó Que fue buena idea Aquí fue cuando lo entendí Pensó que iba a ser buena idea Hacerse pasar por esa niña perdida Y decir que Después de muchos años Volvió a aparecer Y se la encontró Con su familia Eso se me hizo muy ingenioso La neta A mí les digo que Para ser psicópata También debes de ser inteligente Para poder hacer Lo que la gente Quieres que haga Es un No sé Debes de ser muy inteligente Muy bueno Manipulando La niña La niña Se reencuentra Con su familia Se reencuentra Y los papás Bueno el papá Sobre todo Se encuentra muy Como muy feliz De reencontrarse Con su hija Después de mucho tiempo La mamá es como que Si Ya saben siempre La mamá es la que Oh no mi hija Y su hermano es como que Ah hola Desde el principio Empiezan a actuar muy raro La mamá El hijo Y el papá igual Pero pues es normal Después de 4 años De no ver a tu hija Y darla por perdida Y que aparezca de repente Es feliz Pero al mismo tiempo Raro Porque es como que What Que haces en Rusia Sabes Entonces llevan a la niña Al psicólogo Este Hablan con la mamá La psicóloga se empieza a dar cuenta De que tal vez Hay algunas inconsistencias En la historia de Esther De que la secuestraron De que no se recuerde De que esto De que esto De que lo otro Y que lo otro Saben La niña llega a la casa Actúa como si supiera Realmente lo que está pasando O si ya hubiera estado Actúa como si ya hubiera estado Ahí antes Pero en realidad Pues obviamente no le sale Ya que nunca estuvo Ahí en realidad Entonces lo que pasa Es que la niña Bueno Esther Esther es que no es niña Es señora otra vez Entonces esta señora Esther Se empieza a robar los collares Se roba dinero Se roba Se roba muchas cosas Lo mete todo en una mochila Y piensa escapar Pero aquí es donde sucede Lo primero Se da cuenta de Su papá Ella lo considera Atractivo Y decide Cuando ya está saliéndose De la casa Y está a punto de irse Se da cuenta de que dice Ah Me voy a ligar Al papá Eso fue como de Ah ok Desde ahí empieza su obsesión Con los esposos de otras Desgraciada Entonces también nos damos cuenta Aquí es lo importante Que les digo Que el papá Es un artista Que tiene algo particular En sus obras El pinta Hace sus cuadros Normal Con acuarela Con lo que sea Y también Con una luz ultravioleta Hace otras cosas Encima Es aquí como aprende Esta técnica Esther Es bueno Es bueno Eso me gustó Eso si me gustó Entonces uno de los policías Que era encargado De investigar El caso De la verdadera Esther De la niña Que si desapareció Como que empieza A sospechar algo Y toma huellas De un cuarto De Pues de esta De esta señora Y se lleva a su casa Para investigarlas Para sacarles pues El registro Pero Esther Se da cuenta de esto Lo sigue Y es aquí cuando dije Oh my god En esta escena Realmente Yo dije Ah va a ser como una Va a ser una película Bueno La historia de esta película Va a ser como un poco conveniente Un poco Sabe no Después de lo que pasó aquí Yo dije Oh what the fuck Porque Hagan de cuenta Que cuando Esther Va a la casa de este policía A matarlo Para que no siga investigando Sobre ella Y se dé cuenta Agarra un cuchillo Y lo empieza a apuñalar Así por la espalda Pa 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 Y Esther le pregunta Al policía Antes de que se muera Como supiste Que no soy su hija Mi propia madre Sabe que no lo soy El policía Voltea a verla Y le dice Si lo sabe Y yo como que Como que si lo sabe Y de repente Se ven disparos así Pum 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 Y es la mamá Es la mamá Es la mamá La mamá le empieza A disparar al policía Aquí Pum 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 Y no se que dice Dice Siempre limpiando El desastre De mis hijos Yo dije Ay la señora Está loca La señora Está loca Está igual de enferma Que literalmente La Esther Esther se quedó así Así como yo me quedé Esther estaba así Y es aquí Cuando nos damos cuenta De que la mamá Y el hermano En realidad Siempre supieron Que esta niña No era su hija O su hermana Porque aquí es cuando La mamá cuenta La historia De que su hermano Tras estar jugando Con su hermanita La verdadera Esther No lo dice directamente Pero te da a entender Obviamente Que la mató Que su hermano la mató Y que su mamá Incubrió a su hermano Escondiendo el cuerpo De Esther Entonces La mamá termina Amenazando a Esther Porque el papá No sabe nada El papá no sabe nada Y para que se crea Lo que pasó O que el papá No se entere De lo que en realidad Le pasó a su hija La mamá Y el hijo Le siguen el juego A Esther De que pues Finge ser su hija Para que el papá Se sienta feliz Y que realmente No descubra lo que pasó O lo que su hijo Le hizo a su hija Cuando te das cuenta De esto Las cosas empiezan A cambiar muchísimo Esther ahora No es la que manipula A la familia La mamá Y el hijo Sobre todo la mamá Sobre todo Me gustó mucho El papel de la mamá Creo que fue mi favorito De todos Ni siquiera el de Esther La protagonista Me gustó más El de la mamá Se vuelve muy De que yo puedo todo Y que me vas a hacer Si me hundes Te vienes conmigo Saben Me gustó mucho Ese papel O esa historia Que le dieron a la mamá Porque es como de Bro Te encuentras con una asesina Pero resulta que Con la familia que te metes La mamá está más loca Entonces es como que What the fuck Dos locas Literal No sé Saben Es muy A mí se me hizo Un buen plot twist Yo no me lo esperaba Honestamente Pero sigamos Con lo que pasa En esta película Sobre todo Con la mamá Cuando ya tiene amenazada Digamos Ya tiene de cierta manera Controlada A Esther Diciendo que Si no la ayuda A fingir Seguir siendo Su hija Pues va a regresar A Rusia Y que la van a arrestar Y que la van a meter A la cárcel O lo que sea Mientras que Pues si Saben Entonces Siguen fingiendo Por un rato Que esta Esther Es realmente Su hija Durante Un tiempo Hay una escena En donde la intenta Envenenar Le da la comida A la niña Y la niña Bueno Esther La mamá Le da la comida A Esther Esther no se la quiere comer Se la da a una rata Y al día siguiente La rata Pues aparece muerta Te da a entender Obviamente Que tenía veneno La comida Tenía veneno Lo que no entiendo Muy bien Es que si eso sucede A la niña No le harían una autopsia Y dirían La envenenaron Y es como de What ¿Quién la envenenaría? Entonces Eso se me hizo un poco Raro Un poco Difícil De concluir Por así decirlo Y Ya después Nos damos cuenta De que Esther También intenta matar En algunas ocasiones A la mamá Intentándola Aventar A las vías del tren Pero no puede Y ahí es cuando la mamá Dice ¿Crees que puedes matarme así De fácil Desgraciada Maldita Zorra infeliz No, no Le da una cachetada Pero hubiera estado chido Total que al final Las cosas se salen Un poco de control Esther y La mamá Y el hijo Regresan a la casa Porque el papá Se había ido A una junta importante Creo o algo así Y es ahí cuando La mamá y el hijo Intentan deshacerse de Esther Ya dicen Ya te vamos a matar Ya le necesitamos Ya si deja las cosas Adiós Va Ya no nos sirves Prácticamente eso es lo que hacen Cuando están a punto de matarla Pues sucede Lo peor El hijo Avienta a Esther Por las escaleras Y parece que No sé Él hizo alguna especie de daño Porque se quedó así Tirada Y en eso le marcan Por teléfono a la mamá Y es el papá Diciendo que Que le había pasado a Esther Que por qué Se la llamó a la policía No sé qué No sé qué No sé qué Y mientras está hablando La mamá con el papá Bueno con su esposo Le dice a su hijo ¿Sabes qué? Ve por la niña Bueno ve por Esther Y termina Mátala 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 Y entonces pues el niño Es un imbécil Es un rico Es un niño rico Imbécil Y terminan matándolo a él Porque la niña A pesar de No es la niña Coño Ven hasta mi hijo Con mi mente Porque yo sigo diciendo Que es una niña Cuando en realidad No lo es Esther Termina matando Al hijo La mamá ve que lo mata Y se queda Yo pensé que iba a actuar Un poco más Así como más Mataste a mi hijo Desgraciada Ahora yo te voy Algo así ¿Saben? Como que iba a intentar Tomar fuerzas de eso Y matarla Pero no De hecho sí me gustó Que se haya sentido Frágil Que se haya sentido Debilitada Que se haya Que se haya quebrado Pues al ver a que Mataron a su hijo Porque fue como de Mi hijo ¿Qué hiciste con mi hijo? Entonces Sí me gustó Sí me gustó Porque te demuestra Que realmente la mamá Está loca Pero al final Sí quiera a su hijo Y bueno Es una combinación extraña Pero que En lo personal Siento que funciona bien Ya para terminar En lo que Esther Y la mamá Pelean para ver Quién mata a quién La casa se incendia Y al final Ellas dos terminan En el techo Colgadas así ¡Pum! En eso llega el papá Con la casa prendida En llamas La mamá le dice Al esposo Cuando está así colgada Le dice ¡Ella no es nuestra hija! Es una señora De 31 años Y ¡Pum! Se suelta la mamá Y se cae Y se rompe Toda la cabezota Mientras que Esther Sigue así colgada ¡Ay papi ayúdame! Papá la ayuda La abraza Y esa escena Se vio muy forzada La neta Eso sí se vio muy forzado El papá le empieza a hacer Como que así A la niña Entonces lo que su papá Está haciendo Es que le está quitando La dentadura Que la niña trae Bueno La señora trae Y cuando le hace así En una de esas Le tira toda la dentadura A Esther Y pues se le ven Sus dientes podridos ¿No? Se le ven sus dientes De adulto Y el papá dice ¿Quién carajo eres? Esther dice Papi Y lo avienta ¡Pum! Y lo mata Cae junto con su esposa Y los dos se mueren La casa se incendia La niña se queda así Huérfana Literalmente Bueno No literalmente Porque no eran sus papás Pero se queda Como si estuviera huérfana La policía se la lleva Y dice Tenemos que buscar algún centro Para que puedan adoptarla Y que la familia Que la encuentre Le dé el amor Y el cariño Que se merece Así termina La película está buena La película está muy buena Les digo que tiene Algunos plot twists Que yo no me esperaba realmente Como lo de la mamá Un plot twist No me lo esperaba Realmente me gustó mucho Que le dirían Ese giro a la película A la historia De hecho creo que me hubiera gustado Esta película Como secuela No tanto explicando su origen Pero ahora con esta precuela Me hubiera gustado Que hubiera sido una segunda parte Y que le hubieran dado Ese giro de la mamá perra Y que al final La mamá perra Hubiera sido la que terminara Matando a Esther En lugar de al revés Pero sabemos que eso No iba a pasar Porque sucede antes Y sabemos que después Sucede otra cosa Era como que ya te esperabas Que al final de todos modos Iba a sobrevivir Esther Está buena la película Les digo está buena Yo si la tuviera que calificar De 5 estrellas Le daría tal vez 4 estrellas No es No es una película Digna De una nominación Al Oscar Pero está bien Esta palomera Si tiene la oportunidad De ir al cine Y decir Oigan que vemos Vean la huérfana Si está buena Se la van a pasar bien A menos que no les gusten Las películas de suspenso Como a mi mamá No le gustan No me gustó Que la niña O esta La actriz Tiene la más edad Pobre Tomeiro Le dio 74% Lo que es Pude haber tenido 80% Pero está bien Pero bueno Esta fue mi opinión Acerca de la huérfana Veanla Veanla No tengo más que decirles No tengo más que decirles No tengo más que decirles